Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, mitad de semana, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés, en el aquí y ahora, universo, muéstrame una buena señal, en el aquí y ahora, universo. Bueno, ahí está una unión entre almas llamas gemelas, una unión que ya llega, algo por destino, algo escrito, algo que llega a toda velocidad, que donde se extrañan ambos, donde han sentido ese vacío, ese alejamiento, donde vuelven a comenzar con pasión, con amor, donde vuelven a fortalecer todo ese amor, van a estar festejando, vas a estar súper contenta, súper contento, vas a estar con un corazón fortalecido, van a estar amándose, van a estar viciéndose cuánto se extrañaron, van a estar juntos, van a estar entrelazados, sus filos, van a estar muy reconectados, muy reconectados hacia el amor, hacia la plenitud, hacia esta unión que es sagrada, es guiada por nuestro amado universo, que así sea decretado y manifestado, que llegue su pasión, que llegue su pasión, que llegue este encuentro, que ya avance, que se expresen, que digan cuánto se han extrañado, cuánto se han añorado, es algo que está escrito, ya es el momento indicado, que así sea decretado y manifestado, van a estar mirando el infinito, vas a estar viendo cisnes, vas a estar viendo muchas señales de nuestro amado universo, o plumitas de nuestros pajaritos, cantos de pajaritos, parejitas de pajaritos que se estén pasando comidita, o que estén acurrucándose, esa va a ser la señal, cuando aparezca tu alma llama gemela, que así sea.